En el siguiente vídeo vamos a explicar cómo tratar con el nuevo conector mini en frondosas, que abarcan a la mayoría de especies arbóreas, exceptuando a las coníferas y a las palmáceas. Los materiales necesarios son Dispositivos Inject, dosificados con el fitosanitario correspondiente si es necesario, martillo, alicates y taladro adecuado, equipado con una broca de 5 mm para metal y el nuevo conector mini. Este, a diferencia del actual conector estándar, tiene un diámetro hasta un 25% menor, lo que permite disminuir el tamaño de orificio, favoreciendo la compartimentación sin ralentizar la absorción. Cuando realizamos un orificio, nunca debemos profundizar más allá de la algura, que es la zona por donde fluye la savia. Llegar al duramen solo implicará un daño innecesario al árbol. Introduciremos el conector a la mínima profundidad que consiga estanqueidad, para evitar escapes. Así tendremos una cámara de absorción que albergue la mayor cantidad posible de líquido inyectado que, al entrar en contacto con el flujo cinemático, podrá ser arrastrado hacia la copa. Si lo introducimos en exceso, la cámara será insuficiente. Lo que ralentizará o incluso impedirá la correcta absorción y reparto. El modo de operar es el habitual. En dos o tres incursiones rápidas, evitando la cauterización por roce excesivo, haremos un orificio cada 20-25 cm de circunferencia. Martillaremos poco a poco el conector hasta que quede bien ajustado. Observa que cuando el ajuste es correcto, el sonido cambia de hueco a plano. Y observa cómo queda en árboles con poca corteza. Mientras sujetamos el conector, acoplamos inyect apretando y girando. Y unos minutos después, el dispositivo habrá sido absorbido. Finalmente, haciendo palanca, retiraremos el conector con los alicates. Y lo guardaremos para posteriores reutilizaciones. Cuando inyectamos en árboles con más corteza, no será posible visualizar la profundidad de introducción. Por lo que recomendamos especial atención en el cambio de sonido cuando el ajuste es adecuado. También es importante que, cuando acobles el dispositivo, este quede perfectamente ajustado para que no se separe del conector. Si has ejecutado los pasos correctamente, en unos minutos ya podrás retirar el dispositivo, cuyo líquido habrá sido ya absorbido.